¡Messi! 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 ¡Iguai! ¡Aguero! ¡Aguero! ¡No! ¡Vamos! ¡Messi! ¡Vamos! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Vamos! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Agüero! ¡No! ¡No! ¿Para qué te traje hijo de tu puta madre? ¿Para qué te traje? ¡Vamos! ¡Vamos Messi! ¡Mostra papá! ¡Mostra! ¡Defiendan! ¡No! ¡No! ¡Para qué te traje! ¡Para qué te traje! ¡Vamos Messi! ¡Vamos! ¡Vamos Kun! ¡Vamos Kun! ¡Vamos Kun! ¡Vamos Kun! ¡No! 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 ¡Marquitos! ¡Marquitos! ¡Rojo! ¡Gol! 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 ¡